Ahora que las hojas salen de los árboles Ahora que las flores se empiezan a respirar Ahora que el sol aparece ante nosotros La primavera da vida a este lugar Ahora que mi corazón te echa tanto de menos Ahora que mis ojos se encierran si no estás Ahora la luz de mi alma sigue encendida Esperando cada noche tu llegar Y tú sigues aquí en mi mente Permanecerás para siempre Escúchame mi amor, que te necesito Escúchame esta vez, no quiero esperar Esto no tiene fin y estoy descubriendo Que sin tu amor mi vida ya no será igual Escúchame mi amor, porque sigo sufriendo Escúchame mi amor, que no puedo más Hazme creer que sí, estoy en lo cierto Solo quiero que me digas, que volvamos a empezar Ahora que no siento el tacto de tus manos Ahora que no siento cerca tu respirar Ahora que cuando te lloro no me besas Ahora el tiempo me ayuda a reflexionar Y tú sigues aquí en mi mente Permanecerás para siempre Ve, escúchame mi amor, que te necesito Escúchame esta vez, no quiero esperar Esto no tiene fin y estoy descubriendo Que sin tu amor, que sin tu amor mi vida Ya no será igual Escúchame mi amor, porque sigo sufriendo Escúchame mi amor, que no puedo más Hazme creer que sí, estoy en lo cierto Solo quiero que me digas, que volvamos a empezar Ahora que no siento el tacto de tus manos